La Lágrima 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 Allí la reina cayó en tu lágrima, y una lágrima cayó en la reina, da ti di siena, ti di siena y con ti. Allí la reina cayó en tu lágrima, y una lágrima cayó en tu lágrima, y una lágrima cayó en la reina, da ti di siena, ti di siena y con ti. Allí la reina cayó en tu lágrima, y una lágrima cayó en la reina, 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 y mi di siena, mi di siena y con ti. Siento a mí, directo al corazón, tomando este misil, he hecho canción. Solo para ti, que me das vuelta cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo, te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Solo para ti, Solo para ti, directo al corazón, Te mando a este mes y he hecho cambio. Solo para ti, que me das vuelta cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Y si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto. Si supieras cuánto pintas en mi vida, No tendrías más salida, No tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. En tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz, Y por eso solo canto para ti. Solo para ti. ¡Gracias! 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 Abrazame, llémame el cielo de color ¿Qué son suspiros? Aparte de comer, cantar, cuando te miro a ti solo hace falta más Seguro que Dios tuvo que ser pintor Si no, ¿de dónde viene? El abanico de colores en tu voz Háblame, háblame, o vuelve a susurrar Aquellas palabras que llenan y sin querer me hacen hasta volar Que se queden ahí, y yo no quiero volar Y te quiero, mi vida, y cada día lo hago más Voy, voy, robándome la vida entera Por querer que sea siempre mi princesa Y volver sueños y noches de estrellas que te regalo yo Háblame, llena del cielo de color La mente se dispara, se me arranca el corazón Amigo del delirio y entre almohadas juntos perdemos hasta la razón Escucha vida mía que tengo que decirte Si el surpilla es porque tú solo pides Muero, no puedo tenerte, sé que moriré Amor, te quiero, voy, robándome la vida entera Por querer que sea siempre mi princesa Y yo tu rey sueños Las noches que juntas quedábamos tu y yo Y yo tu rey sueños Memento, abrazándome, llenando el cielo de color Memento, abrazándome Préjate, llenando el cielo de color Memento, abrazándome Quiero mezclar de color, de chintesa Cuatro de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Hay de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a trancar y abarrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me apareces como los pantalmán, como una mala melodía, las palabras se te atrancan si te registran la policía. Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las doce de la noche, comienza ya tu cacería, porque tú ya no te escondes por culpa. De tus ansias de alegría, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a trancar y abarrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me apareces como los pantalmán, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Vas a trancar y abarrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me apareces como los pantalmán, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Tu fuente de energía Tu fuente de energía Tu fuente de energía La rueda del trapetista y las agujas aún siguen girando, Girando mi esperanza y mis te quiero te están esperando Y esperando se deshace el hielo de esta última copa La cosa que dan las palabras que nos prometimos Promesas que llegan descalza si no estás conmigo Y conmigo no se aguanta el mundo que nos construimos Dime quién Dime quién Le juro mil veces que era para siempre Y para qué Si siempre era nunca y nunca era el destino ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame Escribiendo sueños por volverte a ver La lluvia, el viento, el frío y la tormenta se están acabando Se acaban cuando alguien sabe lo que está buscando Y buscando encontré una vida que yo había perdido Perdido entre las mil historias que me están pasando Se pasan los que no se atreven a vivir volando Y volando desperté de todo lo que había pasado Dime quién Me obligo a pensar que algo es para siempre ¿Y para qué? Si siempre era nunca y nunca era el destino ¿Cómo fue? Si el destino nuestro nunca lo escribimos Mírame Que yo sé que el miedo es un teatro que Mírame No hay excusa más valiente que aquella que nunca nos fue Y no hay futuro más incierto Que el miedo a todo aquello ¿Qué podría ser? Mírame 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 Te, 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 la, 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 la...